Bienvenidos una vez más a Infraganti, yo soy Pérez Pirela. Venezuela enfrenta una compleja situación económica acompañada de fenómenos como la baja de los precios de petróleo, golpes blandos, especulación, acaparamiento e incluso contrabando. El presidente Nicolás Maduro decretó un estado de emergencia económica por 60 días y prorrogable a 60 días más, que en síntesis le permitirá aplicar medidas concretas para estabilizar la economía. La gestión de la revolución bolivariana ubicó el gasto social en 24.7 puntos porcentuales por encima de los gobiernos de la llamada Cuarta República. Y el estado de emergencia económica no implica para nada que precisamente esos logros cambien. Algunas preguntas pues se hacen más que necesarias. ¿De qué se tratan estos cambios económicos en los que se embarca Venezuela? Te lo contaremos en este nuevo capítulo de Infraganti. Acompáñenme. El índice de inflación en Venezuela, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, supera el 141%. En este sentido, el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, asegura que se debe a la peor gestión económica de la historia reciente. ¿Pero qué tan cierto es esto? El sector privado representa más del 70% de la producción nacional. Maduro señaló que en Venezuela el sector capitalista se ha declarado en huelga de inversión y de cooperación con las leyes y con sus obligaciones en los sistemas distributivos y de comercialización. El decreto de emergencia económica establecido en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, le permitirá al gobierno requerirle a empresas del sector público y privado el incremento de sus niveles de producción para así garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los venezolanos y las venezolanas. Las facultades se extienden al área del tránsito y comercio. El Ejecutivo podrá implementar medidas esenciales para agilizar el transporte de mercancía por puertos y aeropuertos en todo el país. Además, está en potestad de disponer de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías. El Plan de Emergencia establece que se podrán asignar recursos extraordinarios a proyectos de la Administración Pública para optimizar la atención de los venezolanos en sectores como salud, educación, alimento y vivienda. Uno de los objetivos que se ha planteado del gobierno venezolano es vencer el rentismo petrolero que se enfocó en satisfacción. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades 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 La voz poder de las comunidades